No, yo no, el alumno, chaval Bueno, este es el polinomio de Taylor de grado n para la función f en x sub cero, ¿vale? Es la función sin derivada por la derivada de la función por x menos x sub cero por la segunda derivada, para dividir el factor de 2 por x menos x sub cero Vamos a hacer el polinomio de Taylor de una función No ya sustituyendo el número, ¿no? De una función Por ejemplo, si yo te doy Calculame el polinomio de grado... El que sea grado 5 de elevado a x Pues tú te haces en x igual a cero En x sub cero igual a cero Tú te coges y tú ya sabes que la derivada es... Yo no, elevado a x, lo cual te ahorra el trabajo Te ahorra bastante trabajo Porque solo tienes que poner ¿Qué? Por 10 que me pone 14 El polinomio De elevado a x sería Elevado a cero Yo no, porque la estoy haciendo en cero Más Elevado a cero por x menos Cero partido uno factorio que no lo pongo Más Tú te lo dejas aquí Tú te lo dejas Elevado a cero por x menos cero al cuadrado partido dos factorial Como elevado a cero siempre es uno Si te lo escribo Empiezas a ver cierta... ¿no? ¿Cómo va a seguir? Pues esto es la función elevado a x Bueno, por lo bueno que tiene Tyler es que tú no tienes que saber la función elevado a x Tú puedes calcular elevado a cualquier número con este desarrollo ¿Vale? Por ejemplo Si yo quiero calcular, voy a calcular por ejemplo elevado a 1 ¿vale? Pues elevado a 1 sería 1 más 1 más 1 medio más un sexto más un 4 más un 24 Lo veo, ¿no? Lo voy a calcular Y da 2,7 Se acerca bastante ¿Vale? En los ejercicios te piden que calcule He elevado a lo que sea con un error menor de no sé cuánto ¿Cuál es el error de él? Pues el error de eso es el último número que yo calcule Si yo calculo uno más me voy a hacer cama Si yo calculo otro término más me voy a hacer cama Entonces si te piden hasta grado 5 ¿Cuál es el error que comete? Pues el error que comete es el siguiente Es decir, sería F de n más 1 de x sub 0 partido n más 1 factorial Ese es el error Entonces, los ejercicios hechos Lo que te dicen es que calcules el error Que el error sea menor que 0,001 Lo que esto está diciendo es que calcule la n Para que el error valga eso Entonces tú le coges el error Lo igualas En este caso sería muy fácil Porque sería He elevado n partido en el factorial Y tienes que despejar la n de aquí Yo lo hago probando Para que sea menor que 0,001 Si es menor, pues ya tengo menos error Pero no te vayas a poner a despejar Porque de aquí no puedes despejar Cuando te dañe el error Tú prueba la n Y cuando tengas la n Luego hace n ¿Vale? Y ya calculas el valor que te piden Y con eso te he explicado tres ejercicios Para mí, Caílor, una de las cosas Tú no has escuchado que los músicos sienten placer cuando tocan Están centrados y lo viven Lo viven Hay gente que yo que se lee lo está viviendo Y se siente bien A mí una actriz que tenía orgasmo en escena Aparte De lo que le gustaba actuar Pues yo tengo orgasmo con esto Es bello, es belleza A mí me dicen No es que la música, el arte, no Esto es arte Solo que tú tienes que ser sensible Para ser sensible Tienes que aprender A ver Yo soy el otro día El lago de los cisnes Y yo no lo disfruto igual que uno que sepa Uno que sepa tiene que correr El lago de los cisnes ¿Y qué? Eh, vale Yo la primera vez que vi un baile Yo lo veo bien Pero yo no lo entiendo igual Que uno que sepa Si tiene que correr Pues estoy igual Tienes que comprender un poquito Está viviendo en Rusia Para verlo hace una semana Dio que le gustaba Pero había un montón de gente En el público Se le notaba que Sabía de qué iba Lo disfrutaba más Y yo no Y yo no Bueno, espérate Que durante mía Había cuatro viejas extranjeras Hace la vida así Sáper porto Y se saca Una botellita Con un líquido blanco Saca un vaso Se lo echa Y se pega un lingotazo Allí en medio Sin venir a cuento Y se lo va pasando A las compañeras Y en el otro descanso Se saca una botella de champán Así chiquetita Y la reparte Así Y tú te quedas Cuando vas a ver algo Y ve a ti Y tú diciendo Enxalá Yo digo Tendrá ser a mujer Tampocita agua va a ver Que nada Pues es un feria y negro Pero no sabes lo que eres También hay allí Con una pecha Y que no lo ves En la mierda Te va a ver algo Y que no vas a ver algo Y que no vas a ver algo